¿Vieron, revisaron el documento que les envié por Telegram? Sí, pero donde... Pues yo hay que lo... Para hacer la presentación de un minuto. No, no, no. No abrí bien el... El que envió ahorita, el que envió ahorita. Ese es el que estás viendo en la pantalla. Ah, sí. Listo. Vamos a practicar pronunciación, vamos a practicar con esas tres lecturas, vamos a hacerlas primero lento. Obviamente yo los voy a guiar después un poquito rápido y después ustedes mismos la van a hacer. ¿Listo? Ok. Listo. Fátima, ¿me escuchas? Hola, Fátima. A ver, Jureen. Hola, una preguntita. ¿El grupo... ¿Se dividió el grupo? ¿Qué pasó que el lunes éramos más alumnos? No, no. Es porque... Es por la organización de las membresías y también de los horarios. Sí. Listo. Fátima, ¿me escuchas? Vale. Vamos a empezar contigo, Carlos. ¿Listo? Sí. El ejercicio es el siguiente. Vamos a ir primero. Hola, Fátima. Ya te veo. Hola, Fátima. Hola, Fátima. Ay, Fátima. Listo. Mientras Fátima se conecta, empezamos contigo, Carlos. Vamos a ir palabra por palabra. ¿Listo? Traten de repetir casi, casi el mismo sonido que yo les voy a decir. ¿Vale? El sonido es importante para ir desarrollando los sonidos, los fonemas vocales que tenemos en el inglés y obviamente los sonidos de consonantes. ¿Vale? ¿Are you ready, Carlos? Ready. Listo. Vamos a la lectura número uno. ¿Listo? ¿Ya la ubicas? Sí. Listo. Después de cada palabra, tú la repites. ¿Listo? Ok. Listo. Do. Do. You. You. Like. 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 Trata de cerrar más la boca. Like. Like. Cars. Cars. Are. Are. You. You. Friendly. 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 And. And. Do. 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 No. Do. 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 Es como si la D fuera mojada. Do. Notas que yo no digo do, sino do. Do. Ajá. Inténtalo. Do. Do. You. 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 Like. Like. Chatting. 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 With. With. People. People. Otra vez. Si quieres levanta un poquito más la cabeza para ver el movimiento de la boca. People. Ok. Acá un tico para aquí. A vací la cara. People. Do. No, 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 no. People. Vamos en people. 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 No tapas el micrófono. Ale. People. Uh-huh. Would. All. No. Would, no. Would. Sin la L. Would. 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 You. You. Like. 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 Uh-huh. Like. To. To. Make. Make. Two hundred. Two hundred. Two. No, tú. Two. Two hundred. Hundred. Ajá. Two hundred. Pounds. Este símbolo que está acá de la libra esterlina del Reino Unido en inglés es pounds. ¿Listo? Pounds. Se los voy a escribir aquí en el chat. ¿Para qué? Miren cómo se escribe. Es como a libra, libra. Sí, pero entonces así se llama la moneda del Reino Unido. ¿Listo? Pounds. Pounds. A. A. Day. Day. Uh-uh. Day no. Day. Day. Uh-uh. Day. 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 No, no. Day. Day. O sea, no es day porque nuestra D en español, de, pero en inglés es day. Day. Selling. Selling. Cars. Cars. If. If. You. You. Answered. Answered. No, answered no. Answered. Answered. Cuando digas la R, métele el sonido de la D. Answered. 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 Fátima, ya vamos contigo, tranquila. How are you, Fátima? Carlos, yes. Yes. To. 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 The. The. Of. Questions. Question. With. With. Like. Like. You. You. To. To. Be. Be. On. On. Our. Our. Team. Team. Driving. Driving. Driving, no. Driving. 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 No, driving no. Driving. Driving. License. License. Required. Required. No, no, re no. Required. 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 No, re no, re no. Required. Required. Excelente. Muy bien. La llevamos contigo. Mientras, Carlos, mutea tu micrófono y ve practicando porque ahorita lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Listo? Listo, ok. Listo. Fátima, vamos a salvar a Fátima. Fátima, ¿cómo estás? Tienes que toca la pantalla de tu teléfono y desmuteate. Ahí. Excelente. You're learning. Estás aprendiendo a manejarlo. ¿Cómo estás? Bien. Vale. Very well. Very good. Very good. Good. Listo. Ya vamos contigo, ¿vale? Nadia, ¿estás listo? Sí. ¿Te gusta las cartas? Ok, güey, güey, güey. Dale conmigo, ¿listo? Muy bueno. Do. 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 You. 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 Like. Like. No. Like. No. Like. Like. Trata de abrir tu boca de manera vertical. Mira, así. A. A. Ese es el sonido que deben hacer. A. Like. 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 Está saliendo lo mismo. Like. 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 Es que estás diciendo la A del castellano. Like. Like. Me puede repetirte. A. A. No. Like. No la expandas tanto de manera horizontal, sino vertical. A. A. Like. Yo sé que es por pena. Tranquila, es normal. A. A No, A no, A Abre la boca, pero hacia arriba A Ok, ahora otra vez Like Like Cars Like cars ¿Otra vez? Like cars Are Are You Friendly Friendly No, ojo con ese aire Friendly Friendly And Do You You Like Like Chatting With With ¿Otra vez? With Con la lengua Entre tus dientes Saca la lengua With With Lengua entre tus dientes With With Mira, with With Saca la lengua Tienes que poner la lengua Entre los dientes With With No, with No, with With Di la zeta Como la dicen los españoles Zeta Zeta No, no, zeta no Zeta Zeta Tienes que poner la lengua Entre los dientes Para que te salga el sonido Zeta Mira, así, así Zeta Zeta Esa, esa Perfect Otra vez Zeta Zeta No Tienes que poner la lengua Sin pena Sin pena Zeta ¿Otra vez? Zeta Ajá Ahora sí With With Ah Very good People 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 Yo no digo People Sino People 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 Otra vez People People ese estuvo mejor wood wood otra vez wood 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 you like la i no like no like no like my es la posición de la boca cierra la más es que a no a like otra vez ese es el sonido de la T no leas la palabra escúchame a day a day selling cars if no if 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 you you answered 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 yes yes to 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 the the above above about questions questions with with like like you 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 to you you ojalá te you know you 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 otra vez sí yo no digo tú mira la diferencia tú 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 práctica de esto y me han on our our team 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 driving 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 license 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 line series escucha mi l que yo no digo l sino l license 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 required required is the very good nadie práctica la que ahorita vamos de una forma más rápida listo vamos contigo yo red y no 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 sorry si a ver traten de no quitar la cámara porque yo yo los yo yo me guío en en orden listo ahorita somos tres pero cuando son muchos yo me guío en el orden con la cámara activada y cuando la desactivan el programa los mandas al fondo y me pierdo entonces si pueden traten de mantener la cámara activa fátima yo ready mi cámara está activada sí sí vale listo fátima y ya ya repite conmigo yo 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 like like otra vez like do you like no no sólo la palabra like 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 no like like mucho mejor cars 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 are 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 no are no are are you 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 friendly 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 and 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 do 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 no do 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 Like, chatting, with, people. Would, 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 you, you, like like si 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 no si 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 no es más late ya no es de late sino de chẻ me right 200 200 pounds a day day selling cars cars if if no, if you you answered 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 yes yes to to the the above above questions questions with with like like you you to be to be on on our our team team driving driving license 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 required required very good listo carlos are you ready we're going faster a bit faster ok vas conmigo listo después de me do you like cars do you like cars eso entonces bueno ya iniciamos pero traten o sea así vean las letras separadas fíjense más en el sonido que yo les digo listo para que no hagan pausa el cerebro les va a decir hacer pausa normal pero sencillamente guíense en el sonido listo are you friendly are you friendly and do you like and do you like chatting with people chatting with people would you like you like would you like would you like to make to make 200 pounds a hundred pounds 200 pounds 200 pounds a day selling cars a day selling car if you answered if you answered yes yes to the above to the above sin pausa to the above to the above questions question we'd like you we'd like you to be on to be on our team our team driving license required driving license required driving license required driving license required no driving sino driving driving good listo nadie quiet your turn very good good job carlos nadie are you ready yes ok do you like cars do you like cars are you friendly you're friendly and do you like chatting with people and do you like chatting with people would you like to make do you like to make would you like to make would you like to make in pausas would you like to make would you like to make 200 pounds a day 200,000 pounds 200 pounds a day 2,000 No, no, 2,000 No, no, 2,000 200,000 pounds Escúchame 200 pounds a day 200,000 pounds 200 pounds a day 200,000 pounds 200 pounds No, 1,000 200 pounds 200 pounds Pounds A day A day Selling cars Selling cars If you answer yes If you answer yes No, no digas answer Ubícate en mi sonido, ¿listo? If you answer yes If you answer No, answer No, answer Answer If you answer yes If you answer yes To the above questions To the above questions To the above questions We'd like you We'd like you To be on our team To be on our ¿A otra vez? To be on our team To be on our team No, no trates de leer Escúchame To be on our team To be on our 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 Team Voy perfect Driving 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 license Required Required Muy bien, Aya Fátima Your turn Are you ready? Si Ok Do you like cars? Do you like cars? Are you friendly And do you like Chatting with people? Are you friendly And do you like Chatting with people? Would you like to make Would you like to make Otra vez Would you like to make Would you like to make 200 pounds a day 200 pounds a day Selling cars Selling cars No, selling no Selling Selling cars Selling cars If you answered yes If you answered yes To the above questions To the above questions We'd like you to be We'd like us to be On our team 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 Driving license Driver license Required Required Very good Carlos, vamos con el segundo párrafo Okay Are you ready? Ready Okay We're We're Looking Looking For For A A Marketing Marketing Manager Manager To To Manage Manage An 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 International International Team Team Okay Team Ability Ability To To Speak Speak English English Necessary 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 Salary 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 Is Is Fifty Thousand Fifty Thousand Pounds Pound A A Year 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 No, no, year 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 Ya sabes, Carlos, ¿no? Ahorita vamos más rápido You're ready, Nadie? Yes We're We're Looking Looking For For A A Marketing Marketing Manager 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 To To Manage 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 An International International Team Team Ability 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 To To Speak 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 No, es, no Speak Como una serpiente Speak Speak English English Otra vez English English Un tip En esta palabra En English Ambas 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 Sílabas Es el mismo sonido vocal Así este Una E Y una I Es el mismo sonido vocal Si se fijan Mi boca Se mantiene English English No es English 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 Dilo English Necessary 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 Salary Salary Es Is No, is no Es 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 50,000 Ahora sí Thousand 50,000 Pounds A Year Year Good Fátima, your turn Prepárate Fátima Ahorita lo hacemos más rápido ¿Listo? Bueno Naye, perdón Prepárate Naye Ahorita lo hacemos más rápido Ok, are you ready Fátima? Yeah Ok, we're We're Looking Looking For For A A Marketing Marketing Manager Manager To Manage 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 International International Team Team Ability Ability To To Speak 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 Un poquito más fuerte la S que no te escucho Speak Speak No, no, es a ti solo te escucho pick Speak 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 Creo, bueno, creo que es por el micrófono English English Necessary Necessary Necessary, no Necessary Necessary Salary 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 Es Es 50 50 Thousand Thousand Pounds Pounds A A Year Year Very good Listo Are you ready Carlos? Ready Ok We're looking for We're looking for A marketing manager A marketing manager To manage Manage An international team An international team Ability to speak Ability to speak English 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 Necessary English Necessary Salary is Salary is 50,000 pounds a year 50,000 a year Good Good Nagy Are you ready Nagy Yes Un poquito más rápido A bit faster Alright Ok We're looking for Marketing We're looking for Marketing Manager to manage Manager to manage An international An international team An international team Ability to speak Ability to speak English Necessary English Necessary Salary is Salary 50,000 pounds a year 50,000 pounds 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 A year A year A year A year A year Fatima Your turn Yes Yes We're looking for We're looking for A marketing manager A marketing manager To manage To manage An international team An international team Ability to speak English Necessary Ability to speak English Necessary Recuerda que no es To e Sino To speak To speak Salary 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 Es Salary Es 50,000 pounds A year 50,000 pounds A year Listo Very good Carlos Vamos con la última Are you ready? Free French French Teacher Teacher Wanted 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 Wander No, no Wander No Wanted Wanted To To Teach Teach Children Children Between 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 The Ages 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 Of Of Three Three And And Twelve Twelve Applicants Applicants Must Must Have Of Teaching Teaching Experience 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 Fifteen Fifteen Pounds Per Per Hour Hour Good Nadia, your turn You ready? Yes French 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 Teacher Teacher Wanted 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 To To Teach Teach Children Children Between 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 The The Ages Ages Of Ages Ages Of Of Three Three And And Twelve 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 Applicants Applicants Must Must Have Have Teaching Teaching Experience 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 No, experience Experience No, es una E, es una E Experience Experience No, no, es una E Digo una E Experience Mucho mejor Experience 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 Fifteen Pounds Fifteen Pounds Fifteen No, fifteen Fifteen Pounds Fifteen Pounds Pounds Per Pounds Per Hour Good Power Fatima Yeah Okay French 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 Teacher 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 Wanted 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 To To Teach Teach Children Children Between 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 The Ages 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 Of 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 Three 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 And 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 Twelve Twelve Applicants 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 Most No te Escuché Must Have Half 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 Fátima Es mi conexión Es Fátima Half Half teaching 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 experience experience 15 15 pounds pounds per per hour hour muy bien, Carlos French teacher wanted to teach se escucha entrecortado, Manuel ¿es mi corrección? ¿se escucha entrecortado? se escucha entrecortado se te escucha entrecortado a ver vamos a ver está mejor está bien ¿ahora sí? ¿mucho mejor? sí, mejor vale French teacher French teacher wanted to teach children wanted to teach children between between the ages between the ages of 3 and 12 of 3 and 12 applicant must have applicant must have teaching experience teaching experience 15 pounds per hour 15 pounds per hour good good Naje yeah ok French teacher French teacher wanted to teach wanted to teach children between the ages children between the ages of 3 and 12 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 applicants applicant applicant must have teaching must have teaching must have teaching experience 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 15 pounds per hour 15 pounds per hour good Fatima mientras antes de que empieces Fatima perdón antes de empezar Fatima Carlos y Naje ahorita lo van a hacer ustedes mismos entonces Carlos ve preparando porque ahorita vas a leer los 3 párrafos tú solo ¿listo? ok listo y después Naje y después Fatima ahorita que terminemos con Fatima vamos Fatima French teacher French teacher wanted to teach wanted to teach children between the ages children between the ages of 3 and 12 of 3 and 12 applicants applicants must have teaching experience must have must have teaching experience 15 pounds per hour 15 dancers 15 fans per hour good job un aplauso para todos excelente ahora viene la obra de la verdad si quieres tómate unos 30 segundos o unos 40 porque después de Carlos sigue Naje entonces unos 40 o unos 30 segundos para que puedan practicarla ahí en en voz baja con el micrófono muteado si quieren listo yo quiero comenzar de una vez para aquí listo de una vez para matar esos nervios no do you like comienzo do you like car are you friendly and do you and do you like chatting with people would you like to make 200 daily sailing cars wait 200 pounds recuerda el símbolo pounds listo make 200 pounds a daily a daily sailing cars if you answer it yes to the about question question we'd like you to be on our team driving license required 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 we're looking for a mercury manager to manage an international team ability to speak english necessary salary is 15,000 pounds a year otra vez el número otra vez el número 50,000 a year pounds pounds a year number three foreign teacher want to teach children between backs of three and twelve applicants must have teaching experience 15 pounds per hour per hour la h no suena en hour listo per hour very good very good carlos now yeah your turn do you like cars are you friendly and do you like chatting with people would you like to make 200 and 200 pounds 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 a die ceiling car and word yes to the answer wait 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 answer answer no answer no answer la w1 suena listo if you answered otra vez answer answer repite conmigo answer if you answered no espérame espérame es importante repite conmigo answer answered otra vez answer answered eso esa es la palabra que tienes que decir lo dijiste perfectamente perfecto redundante sigue if you answered yes to the answer otra vez answer if you answered answer no answer haz de cuenta que la w1 está por ahí answer answer if you answered answered good yes yes to the above question would like you to be on our team driven lives driving 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 license license requint required required next number two look for look for marketing manager manager to manage and international team ability to speak english necessary salary is 15 necessary otra vez sin afán estás corriendo necessary tranquila que no hay si quieres que pronuncies bien necessary necessary salary salary is 50 thousand pounds 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 a year a year a year a year a year want to teach children between the age of three and twelve wait estás corriendo naye cálmate respira estás corriendo tranquila otra vez between between the age ages 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 again three and twelve the of the age of three and twelve applicants 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 most must 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 have must have teaching experience 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 15 pounds 15 15 pounds per hour per hour 15 pounds per hour 15 15 no 15 15 15 pounds per hour hour good fatima your turn tan nerviosa fatima te veo comiéndote las uñas vale good ok como quieras inicia do you like car are you friendly and do you like chatting with people puedes hablar un poquito más fuerte fatima perdón puedes hablar un poquito más fuerte capa que sea micrófono bueno dale do you like car are you friendly and do you like chatting with people would you like make uh do otra vez otra vez otra vez el would you like um ay a ver me perdí eh and do you like chatting with people would do you like make 200 fans a day selling cards if you answer yes if you what if you what repeat if you what if you answer no answer answer ajá answer if you answer yes to the above question we like you to be on our team our our team good driving 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 no driving driving license 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 required require required require number two we're looking for a marketing manager to manage 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 to manage and international things ability 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 to speak in english otra vez to speak in english no ojo que deshace esa memoria otra vez ability desde ability ability to speak english salary is 50 thousand pounds a year number three french teacher wanted to teach children between the age of the three and wait 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 the ages the ages the ages the ages of three and twelve and twelve applicants applicants must have experience 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 50 pounds per hour good very good very good love you guys bueno lo primero antes de que se nos pase toda la sesión recuerden que nosotros tenemos una meta uno revisen el grupo de telegram cuando yo les envío en el grupo de telegram es información importante relevante listo ustedes tienen una meta ya saben cuáles no y es un video de un minuto vale más adelante estaremos indagando un poquito más sobre eso dos la plataforma para ingresar a la plataforma bueno antes de vamos a hacer un poquito pausa la plataforma esta lectura su tarea lo que no entiendan buscar palabras desconocidas listo bien ya saben cómo leerla lo importante es que su cerebro ya sabe cómo diferenciar el sonido y eso es lo que más nos interesa más allá de solo traducir quiero es que empiecen a comprender y a pensar en inglés entonces voy a dejar de compartir esa lo que no entiendan es tarea de ustedes yo no soy muy partícipe de tareas ni de evaluaciones porque yo creo que un idioma ustedes lo aprenden es para ponerlo en práctica no para ser evaluados listo esa es mi filosofía entonces en la plataforma recuerden que está todo todo el material listo ahorita ahorita lo que terminemos la sesión les voy a compartir el enlace donde pueden ingresar a la plataforma con el correo y la contraseña que usaron recuerdan con la que se inscribieron ahí van a encontrar todo el material todo el vocabulario el material de estudio etcétera para que sigan revisando ese material que les ayuda con el vocabulario con pronunciación con sonido se salió en allí creo que se salió en allí con sonido listo entonces eso es bastante importante no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita alguna duda porque se salió en allí lo del enlace por favor nos gustaría porque yo realmente donde usted dice que están las clases no lo he visto Fátima creo que sí ¿cierto? sí sí la vi solamente que me interesaría ahora imprimirlo o sea mañana ya imprimir el texto para poder leerlo vale muy bien entonces lo que ya está hablando Carlos es que en el material hay también documentación en pdf porque hay mucho material de imágenes que ustedes escuchan claro pero me gustaría claro ¿listo? entonces es importante recuerden que en cualquier momento que ustedes tengan una duda o un problema pueden escribir por telegram y yo les voy a ayudar es importante que estén revisando porque ese es el material ¿listo? aquí que venimos aquí a zoom a practicar ustedes estudian en la plataforma ¿vale? sí ¿listo? te habrá pasado con Naye ahí se salió Naye Naye ¿me escuchaste? Naye ¿me escuchas? tiene el micrófono apagado sí parece que está teniendo problemas con la conexión Naye ¿me escuchas Naye? bueno Naye ¿me escuchas? me escucha Naye ¿me escuchas Naye? listo les decía a ellos que si tienen alguna pregunta alguna vez cuando estábamos hablando no sé qué te pasó tú te saliste del zoom entonces no sé si tienes alguna pregunta me escuchan Carlos y Fátima ¿me escuchan bien? ¿cierto? sí te estamos escuchando pero Naye tiene el micrófono apagado y la cámara ah ya listo ya se salió no creo que tiene creo que tiene problemas no sé creo que está teniendo problemas de conexión ahorita le escribo por Telegram a ver qué ha sucedido listo entonces no el enlace no ahorita se los comparto por Telegram tranquilo lo que pasa es que debo buscarlo para enviarles el que es donde ustedes pueden ingresar directamente a la plataforma con su correo y contraseña Naye ¿me escuchas? escucha no escribir para acá porque tiene problemas con el internet parece creo que creo que está teniendo problemas con la conexión Naye listo pero bueno lo importante es que estuvo en lo más importante Naye si tienes alguna pregunta recuerda que por Telegram la puedes hacer listo en el grupo y bueno nos vemos entonces en la próxima sesión recuerden revisar el horario bueno ustedes creo que ustedes están bien alineados están bien pendientes hay algunas personas de otros horarios que si a veces debo enviarles de nuevo porque o no lo leen o están un poco partidos pero yo entiendo porque no tiene muchas cosas que hacer ¿listo? yo solo quería decir a ver es estudiar todos los días porque en algún texto vemos lo que lo que nos comparten en la plataforma los números los 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 verbos y toda esa pregunta es es revisarlo todos los días no es quedarse con ¿qué es lo que pasa? que un idioma es una filosofía también que yo manejo que un idioma tiene que ser de consumo diario así como hacemos con el español el tema es que muchas personas lo toman como un hobby o como una evaluación a pasar como una materia entonces toda la vida están luchando por dominar el inglés o dominar cualquier idioma entonces eso se tiene que tomar como yo siempre le digo hacer del inglés una parte diaria de sus vidas que todos los días consuman inglés y poco a poco sin afanes sin precipitarse eso es un proceso el inglés es fácil pero toma tiempo eso es un proceso ustedes van a empezar a entender a hablar a comprender cosas y se van a dar cuenta que es bastante sencillo ¿listo? entonces nos vemos en la próxima sesión Carlos Fátima Naye cualquier ahorita les envío el link de la plataforma para que ingresen y bueno see you in the next class in the next session bye bye guys see you later bye 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 Gracias.